Consulté el registro de votantes en línea y estoy lista para votar. ¡Me siento increíble! Oye, ¿sabías que los partidos demócrata y republicano tienen elecciones primarias cerradas? Eso significa que necesitas registrarte en uno de los partidos para votar en sus elecciones primarias. O bien, puedes registrarte en un partido menor o no estar afiliado con ningún partido. Tú eliges. Por esa razón, en tu boleta electoral puede haber candidatos diferentes a los que hay en la mía. ¿No sabes cómo averiguar si estás registrado para votar? Es simple. Visita oregonboats.gov. Solo recuerda consultar al menos 21 días antes de las elecciones de mayo si necesitas hacer cambios. ¡Me siento increíble! ¿Quién quiere retorzar entre tulipanes?